Buenos días, ¿cómo andan? Ya son casi las 5 de la tarde, estuve toda la mañana grabando un vídeo muy difícil de hacer, o sea, fue divertido, tiene que ver con objeto o pastel, vieron que les conté lo del detergente, no sé si se acuerdan si vieron mis vlogs anteriores, conté que estaba por hacer algo con un detergente gente comestible y eso, bueno, estuve haciendo eso, ya lo terminé, ustedes no saben cómo me quedó eso, o sea, no les voy a dar ninguna pista, tienen que ver el vídeo, dentro de una semana se sube y es una locura, es una locura, yo ya quiero subir ese TikTok para que lo vean literal y también el vídeo de YouTube, así que nada, el plan de hoy es ordenar, ustedes no saben la cocina cómo me quedó, pero no se imaginan, o sea, realmente, ahora les voy a mostrar cómo quedó la cocina, pero después de limpiar la cocina, me voy a bañar y nos vamos a ir a la dietética que tengo que comprar macha, pero no a la que voy siempre, sino a otra que solamente voy a comprar macha y me voy porque esa dietética es re cara, me gusta mucho más a la que yo voy siempre, así que solo paso a comprar eso y volvemos, y no sé si hay que ir al súper, no sé, no tengo idea, el día está gris, 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 hace mucho frío, anoche hacían 7 grados bajo cero, imagínate eso, tuvimos una picadita anoche, vino mi hermana, mi cuñado, no sé si eso lo dije, y después hice un montón de pochoclos, una banda de pochoclos, mi hermana se llevó una cosa así de pochoclos, una bolsa así gigante, y nada, eso, en unos días nace mi sobrino, literalmente no queda ni una semana, o sea, quedan 4 días, o sea, pueden hacer hoy o en 4 días, me voy a ordenar la cocina, porque voy a estar mínimo una hora ordenando ahí. Ya estamos por ir a la dietética a comprar macha, son las 6 y 18 de la tarde, está completamente de noche ya, igual hace como una hora que se hizo de noche, pero bueno, justo hay una publicidad de la dietética a la que voy a ir ahora. Literalmente, hay una publicidad de la dietética, no lo puedo creer. Miren esta dietética, es mucho más linda también, estoy buscando el macha, no lo encuentro, pero sé que hay, deben estar por acá. Por acá, no, las encontré, estaban apenas entradas, no hay macha original, digamos, así que voy a llevar este de vainilla para probarlo, porque en Starbucks sé que te lo hacen de vainilla, o sea, son re ricos, macha de vainilla. Está 10.200. Ah, pusieron más heladeras, yo no vengo acá hace como 2 años, antes venía todas las semanas. Ya volví a mi casa, estoy por editar el video que tengo que subir hoy, se me hace muy tarde, son las 7 de la tarde, ya lo debería haber subido. Pero bueno, no llegué, así que ahora me voy a poner a editarlo, igual ya tengo casi todo editado. No tuve tiempo ni para grabar, pero me puse a hacer un guiso de lentejas, miren, me quedó hermoso, muy muy rico, muy rico. Y ahí estoy haciendo un pan de leche que la otra vez hice y me quedó muy bien, así que espero que esta vez también los hice así más chiquitos. Y todavía no los cociné, pero porque se están leudando, pero esto lo acabo de probar y está muy rico. También estoy cocinando garbanzos para hacer tipo un hummus, así comemos también con pan. Buenos días, ya es otro día, perdón, porque siento que los clips anteriores como que quedaron medio colgados, salteados, no sé, como que no grabé continuamente, de la nada parecía en cualquier lado. Así que voy a tratar de grabar este día todo el día. Hoy tengo cosas para contarles. Primero vamos a ir a probar el matcha, que confío en que va a ser rico. Esto me dura un montón. La otra vez yo tenía el matcha clásico, o sea, el normal, pero lo tenía en un frasco de vidrio y se me rompió, se me cayó al piso, explotó. Después me compré un matcha que era con jengibre y limón, que era de la misma marca, pero era muy fuerte, pero demasiado fuerte y no se puede tomar frío porque no queda el rico. Entonces, nada, como que lo tengo ahí como para cuando me enfermo o cuando de repente quiero algo caliente. Bueno, terminé comprando este porque no había clásico. Igual me gustó la idea de que tenga vainilla, porque en Starbucks creo que tienen un poco de vainilla. La vez que pedí, como que tenía gusto a matcha y se sentía un poco gusto a vainilla y me gustó. Así que vamos a ver y espero que sea lo más parecido a los de Starbucks. Confío en que va a ser rico porque además lo abrí y tiene un aroma espectacular. La otra cosa que le iba a contar era que mi hermana ya está internada. Yo dije, hoy va a nacer el bebé. O sea, literalmente 12 de junio yo dije, van a nacer hoy. Lo vengo diciendo desde noviembre del año pasado. Te juro, apenas me enteré, yo dije, me dijeron, van a nacer en junio seguramente. Y yo dije el 12, literalmente. Fue el primer día que dije eso y dije, van a nacer el 12, van a nacer el 12. Estoy seguro, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Además mi amiga Ori cumple hoy, que cumple el 12 de junio. Y tenemos como una conexión muy profunda con Ori. Entonces, por eso también presentía como que iba a ser hoy. No se sabe igual si iba a ser hoy todavía, pero ya está internada con suegro y todo. Y al parecer si van a nacer hoy, entre hoy o mañana, supongo, no sé. Así que lo veremos en cuanto transcurre este video. Ahora me voy a hacer el matcha. ¡Ay, me cagué quemando! ¡Qué pelo, p***o! Me cagué quemando los dedos. ¡Uy, no! El aroma a vainilla que sale de acá. Tendré que... ¡Prueben laburando! Dejémoslo ahí. Tendré que haberlo hecho en una taza. No sé por qué hice esto. ¡Loco! Bueno, no pasa nada. Hice un poco más porque se me había caído todo casi. Así que... ¡Oh, bueno! Ahora quiero un corte yo, porque voy a llorar. Y después sigo con más mierda para todos los que hablan de mí. No, pero hoy estoy medio boludo. Mira, esto es riquísimo. ¡Me encanta! Miren lo que acabo de hacer. Una pasta de garbanzos. No sería hummus, porque el hummus lleva tahini. Y esto solamente tiene un poco de aceite, sal y limón. Y un poco de ajo. Pero mira cómo me quedó. Esto es riquísimo. Lo voy a guardar acá en este frasco. Para ir comiendo. Esto te dura más o menos 4 o 5 días en la heladera. Termino de guardar esto. Me voy a bañar y nos vamos al supermercado. Tengo que ir a comprar cervezas y algunas cosas más. No sé qué todavía. Porque vamos a hacer una picadita en lo de Maru el viernes. Porque hay partido, juega Argentina. Así que vamos a ver el partido en su casa. Y vamos a hacer una picadita. Así que voy a ver qué puedo comprar. Quiero comprar maní. Algunas cervezas. Y no sé si algo más ya vamos a ver. Porque el fiambre y eso seguramente se va a comprar el viernes. Hoy es miércoles. Así que todavía falta. Pero bueno. Eso lo van a ver en el siguiente episodio. Porque eso va a ser el viernes. Y yo el viernes subo video. Que sería este. Uy, mirá. No me alcanza más. Pero esto lo voy a guardar. Y esto lo voy a poner en otro recipiente. Ya son como las 3 de la tarde. Mi hermana todavía sigue internada. Parece que se iba a nacer hoy. Porque tiene... No me acuerdo cómo era. Pero la cosa es como que ya está a punto. Ah, tiene contracciones como cada 5 minutos. Y eso es como que ya está. No hay vuelta atrás, digamos. Así que yo tenía razón. Yo tenía razón. Yo dije... Yo tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Te juro. Lo vengo diciendo siempre. Siempre, siempre que la veía. O siempre que hablábamos del tema. Yo decía... Van a ser el 12 de junio. Acuérdense. De hecho, hace 2 días cuando vino. Lo dije también. Dije... Van a ser el 12. Yo lo vi. Lo vi. Y dije... Lo vi, lo vi, lo veo, lo veo. Como que sé que es el 12. Así que si llega a nacer el 12, soy un genio. Y si no, bueno, nacerá mañana. No sé. Pero... Es que yo como que estoy muy seguro de que iba a nacer el 12. Bueno, ahí está. Mirá lo que me quedó de esto. Uy, le voy a ponerle pimentón. Le voy a poner pimentón ahumado en los bordes. No pasa nada. Me salieron 16 panes. Pero quedaron solamente 5. Mirá. No, riquísimo. Riquísimo. Ya salí de bañarme y ahora me voy al supermercado. Me bañé con agua hirviendo. Entonces tengo todo como el cuerpo hirviendo. Y mi hermana rompió bolsa, al parecer. Bueno, sí. Es real. Así que me voy al supermercado y después me voy a la clínica. Porque mi hermana pidió... Bueno, en realidad fue recomendación del doctor que no seamos tantos en el parto. Por eso no le avisó a mucha gente. Solamente a nosotros. Pero la idea es que no vaya mucha gente. Porque viste que siempre se va a ir mucha gente. Dijo que pueden ir cuando quieran. Pero cuando ya nazca. O sea, tipo a las horas. O al otro día si es mejor. Eso se le recomendó el doctor. No sé por qué. Pero por eso están mis papás. Y mi cuñado están allá. Y mi hermano fue. Pero ahora viene. Y nos vamos al supermercado. Ya estoy en el super y como siempre viviendo boludeces. Estoy viviendo tazas. Mi hermana está a punto de parir. Y yo acá. Igual capaz que voy mañana. No sé si voy hoy. Porque creo que ya va como al parto. O sea, a la sala de parto. Me dijeron que está muy adolorida. Mirá estas velas. Así que capaz que si no voy hoy, voy mañana. Che, está re buena esta vela. 4.800 pesos. Uy, tiene un aroma espectacular. Miren estas. 5.800. Igual no me gusta tanto el color. Pero está linda. Y estas naranjas. 8.300. No, ya es mucho. ¿Qué es esto? Que sale 12.000 pesos. No. Un juego de velas. Esto es alto regalo. Esto sería alto regalo. Alto regalo. Estoy viendo si comprar acá o en algún lugar más barato donde vendan estos tipos de cosas. Para poner en mi casa. Bueno, este está barato. 3.200. Capaz lo llevo. No, mejor no. Porque quiero un Zafirus. De la marca Zafirus. Creo que acá no hay. Voy a tener que ver en otro lado. Acá están las cervezas. Iba a ir a Carrefour pero no tienen mucha variedad de cosas. Acá tienen de todo. Mirá. 27.000 pesos el Zin. Uy. Qué ganas de tomar. Esta es una de mis cervezas favoritas. Está al lado de la corona. Que también me gusta. Porque es suave. Y sale 1.000 pesos. Voy a llevar esta me parece. Si no encuentro algún ofertón mejor llevo esas. Porque las coronas estaban 2.000 pesos cada una. Acá hay una señora que se llevó. Ah, mirá estas. No, estas entonces. 1.300. 1.400 pesos. Mirá, son más grandes. Voy a llevar estas. Que además me gustan. Así estamos. Al final voy a llevar estas. Que son imperial. Nunca las probé. Pero yo confío. Tengo. Y si no estas. Tipo. Va, voy a llevar todas. No sé si es mucho. Me parece que me pase un poquito. Pero bueno. De momento vengo así. Compré unas hamburguesas para esta noche. Porque mis papás se van a un cumple creo. Así que me quedo creo que con mi hermano o solo. No sé. Las compré para tener. Y me falta el pan. Uy, heladitos. Uy. No, no. Esto es demasiado ya. Esto es demasiado gusto. Quiero estos. Quiero probar los Kit Kat. Pero ¿cuántos salen? No. 10.000 pesos. Dejá. Bueno. Ahora vengo más tarde. Arreglo. Estas 3 cervezas. Estas 12. Estos maní para llevar el viernes a la casa de Maru. Esto es para comer esta noche. Y esto es para probarlo ahora en un rato. Porque miren. Son de proboleta. Yo amo la proboleta. Así que deben ser riquísimas. Miren estos budines. Salieron nuevos budines. Salen 6.100 pesos. Este es de carrot cake. De banana con nuez. Y ya no. Ninguna más. No sé qué onda. Igual no los voy a comprar. Así venimos por ahora. Pan. Papas fritas. Agregue estas de que tienen mostaza y miel para probar. Y bueno. Eso es todo. Y llevé otro más de este. Ya está. No voy a comprar más nada. Recién acaba de nacer mi sobrino. Sí. Así como escuchaste. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. No sé la hora exacta. Pero sé que pasó recién. Tipo. No sé si hace 10 minutos. 20. Pero más o menos por ahí. ¿Y saben qué hora es? Son las 6 y 20 de la tarde. ¿Y yo qué dije siempre? No sé si lo dije acá en el canal. Pero yo dije. El 12 de junio a las 6 de la tarde. Literalmente o lo decreté. O tengo un poder. O lo. No sé. Pero yo desde. Literalmente del año pasado. Vengo diciendo. 12 de junio. 6 de la tarde. ¿Y qué pasó? 12 de junio. 6 de la tarde. Bueno. Eso. Ya probé esta cerveza. La probé en videollamada con mi amiga Maru. Y es riquísima. Yo tenía miedo de que sea fea. Porque me compré 12. Porque decía amargor intenso. Yo no sé si me va a gustar. Pero la probé. Riquísima. 10 de 10. Posta. Muy buena. Y ahora vamos a probar. Las papas fritas estas que compré de mostaza y miel. Y las de proboleta. Arranquemos con la que yo creo que me va a encantar. Que es de proboleta. Sí tiene sabor a proboleta. Pero tampoco tanto. Pensé que iba a ser como más intenso. Y siempre es como muy sutil el sabor. Como que... Sí. Es como la clásica. Es como la clásica. Pero con un pequeño gusto a proboleta. Nada más. O sea... Sí. No sé si la volvería a comprar. A ver, a ver. Esta sí se siente. O sea, no es nada, 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 nada sutil. Se siente mucho la mostaza. Y la miel, bueno, ni idea. Pero... Sí, un poco dulce es. Está riquísimo. Me gustaron más estas. Yo pensé que no me iban a gustar tanto. Y encima a mí la mostaza hasta ahí no más me gusta. Pero estas, muy buenas. Mi sobrino lo voy a ver mañana. No lo voy a ir a ver hoy. Porque mis papás ahora se van a un cumple más tarde. Y no da que vaya yo solo. Porque encima mi hermana va a estar súper cansada. Seguramente va a dormir. Así que el pedo iría hoy. Pero mañana seguramente que voy a ir a la tarde o a la mañana. Ya voy a ver qué onda. Pero bueno, ahora me voy a poner a ver una serie. Y más tarde vamos a hacer hamburguesas. Me voy a poner a hacer las hamburguesas. Ya son las 9 y 10 por ahí. 9 y media. Así que voy a hacer las hamburguesas. Buenos días. Ya es otro día. ¿Cómo andan? Me levanté re tarde. A las 12 del mediodía hoy. Al final, no sé. No, tenía ganas de dormir porque hacía mucho frío. Hacían como 8 grados bajo. Cero. Y ahora voy a almorzar directamente. Vamos a comer. Y en un rato más vamos a ir a la clínica a ver al bebé. Así que mi mamá ya fue igual porque hoy se pidió el día. Y fue a la mañana un rato. Ahora vamos a almorzar. Y después vamos a ir de vuelta un rato más. Y también tengo que ir al supermercado porque me olvidé comprar un par de cosas más ayer. Buenas. Estoy en el supermercado. Ya fui a ver a mi sobrino hace rato. Recién volví y me puse a lavar los platos y no grabé nada. Y me acabo de acordar. Así que voy a comprar un par de cosas más para... Odio esta luz. Pero bueno, para el fin de... Porque mañana ya es viernes. Así que vine a comprar de vuelta gaseosas. Que salen 2.700. Ahora están de oferta. Si no salen 3.600. Así que voy a llevar algunas. Nada. Por suerte, mis sobrinos. Todo bien. Nació todo bien. Todo tranquilo. O sea, ningún problema. Dato que nadie me pidió. Pero les voy a contar. Esta marca no se consiguió en ningún lado. O sea, acá no la vendían antes. Yo siempre que iba a Córdoba la conocía y la comía. Y este dulce de leche es re rico. Y miren, ahora trajeron. Esto nunca, nunca habían traído antes. Prefiero este dulce que cualquier otro. Te juro. Es muy rico. De momento vengo así. Compré dos membrillos. Un maple de huevos. Unas levaduritas. Una margarina. Porque mi madre tiene que hacer unas pastas flolas. No sé qué. Y me pidió que compre eso. Dulce de leche. Compré este al final porque necesitaba repostero. Y bolsas de basura. Ahí tengo. Ahora voy a buscar limones. Ya estoy con todo el carrito terminado. Agregue leche, chocolate para derretir, harina, limón. Y creo que nada más. No sé cuánto me va a salir esto. Pero es una... O sea, compras re poquito y te sale, no sé, 120 mil pesos. Por qué no te vas un poquito a la... Ya es el atardecer. Son las 6 de la tarde en punto. En realidad no está así. Está un poquito más claro, miren. Está un poquito ahí, ven. Pero yo le bajé un poco la... Ya salí del super y ahora estamos viviendo de comprar una computadora. Porque mi hermano cumpleaños es el domingo y quiere una compu desde hace rato. Así que mi madre le está comprando una computadora. Acá ya compró el mouse y el teclado, creo. Algo así. Y hay que comprar las otras partes. Pero todo como por separado. Y después hay que armarla. Algo así. No sé. No entiendo mucho. Pero lo que sí hice es que sale carísima. Carísima, carísima. Yo en 2019 por ahí me compré mi compu. Y me acuerdo que había salido 85 mil pesos por ahí. Que igual era un montón. Pero ahora están como 2 millones. Por fin llegué a mi casa. Son las 6 y media de la tarde. Ya está completamente de noche. Y me voy a hacer un matcha para merendar. Porque no merende nada. Pero lo voy a hacer como Pinterest. Voy a intentarlo. Así que vamos a ver qué onda. Acá tengo frutillas que trituré y puse a hervir. Como para que se haga una mermelada. Lo estaba por grabar acá. Pero ¿saben qué? Voy a grabarlo para un TikTok. Que me va a ser mejor. Tipo, me va a convenir grabarlo para un TikTok. Pero se los dejo igual si quieren. Así que a continuación el TikTok que grabé. Voy a intentar recrear este matcha que ven por acá. Que tiene frutilla, leche y matcha. Vamos a ver cómo me queda. Voy a poner un poco de frutilla. Hielos. Ahora vamos a agregar leche. Y por último el matcha. Que ya lo tengo acá listo. Un shot de matcha. Esto va a estar tremendo. Muy bueno. Combina el matcha con la frutilla y queda espectacular. Encima este matcha es de vainilla. Así que queda muy pero muy bueno. 10 de 10. Se le fue un poco la pinta. Pero bueno. Quedó muy bueno. Quedó muy pero muy rico. La verdad. Ya se le fue toda la pinta. Porque lo mezclé. Pero mira ahí se ve un poco la frutilla. Y me encanta que sea frutilla real. Entonces es como que mucho más rico. No. 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 ¡Gracias!